Acapulco Así lo que me ha planeado Disfrutando de mí Y un regreso aprovechado Con cipinos de la vida Y la brisa me ha planeado Se escuchaban dos guitarras Y el bellicho no podrido Piderás con la salida Y hasta el rasgo se encurrido Porque querés despejarle En tu radio son amigos Juntos le dicen el libro Algo no es el ingeniero Yo solo sé de su nombre Con un rato y muy sincero Dicen que el trabajo es parte De los sueños que el dinero De los sueños que el dinero Sonido por el carreter de los vidrios Y el hinojo de los dentistas Y los delféreos Ay, ay, ay 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 ¡Gracias! 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 No hay que contar a los pollos antes que nazcan Así diré conmigo Va a lograr hacer el dinero el que arriesgarse para que hacerse lo nuevo Técnico para las armas y para el volante las calles poco lo alcanzan Maestro para el cerebro pondrán sedrocha Se lanzaste a ti de alrededor Ahora que ellos ganan hablar o mal de mí Y gracias por haberme ser preguntadas por mí Por qué vacaciones no hay más De cuatro casas me iré Que si en mi casa soy feliz Que serán y yo es lo que no me quieres importar Usted te aportará Tanto conmigo y quiero tantos que una vez conmigo Y todos traen su tren y tu edad Venden tan contra mí Que maldese por me nací Mientras canta con Benjamín Y si a mí está tan por venir Lleguen y llenando al mil por mí No traigo rompas La vida es corazón Mientras canta conmigo y llenando al mil por mí Soy el que duele que te sonores Que respetan a todos quienes Y no voy en mi fotografía Nunca van a mirar en paletes Porque alguien que Dios me quiere Y sabes a buscar si lo quieres Mientras canta conmigo y llenando al mil por mí Muchos no buscan que en la nación Ya se quieren llenar por el año Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejar de ser muestra Que no van a pasar de nada Y no voy en mi casa Y no voy en mi casa Y no voy en mi casa Mi trabajo en mi amor me costó Cuantar a los compagnos que vengo Muchos quieren escalar en mi altura Con más vida que esté levantando Han querido arañar mi troja Los detentas se han ido muertos De hecho agua lo apagaron Sin tener una razón Y después lo torturaron Y en el reto pasó otro Pasó arriba lo enseñaron Ya probaron Y aportaron La Crimera ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!